Estoy calado, frío Abre la vuelta, chiquirira ¿Hasta cuándo estoy calado, culio? Chiquirira, no peleemos delante del Brian Amor, hagámoslo por el chico Siempre me esperas con las piernas abiertas Y me pides la pega después Que me pese la cosa y te limpie la alfombra Tú bien sabes que cumplo bien Más no puedo quejarme ya que sueles dudarme Lo que un hombre pide de una mujer Tú has debido tan solo una condición, amor Amor, hagámoslo por el chico Está blanco y desvalido Si sigues solo cagará No lo pienses más Amor, hagámoslo por el chico No me puedes privar de abrir este camino